Ali Othman, de la oficina, medía la oficina a grandes pasos y sus tacones resonaban con golpes sordos y desesperados sobre la alfombra. Las probabilidades siguen aumentando. En este momento son del 22,4%. ¡Maldición! Hemos detenido a Joseph Manners y las probabilidades siguen aumentando. El sudor corría a raudales por su cara. Lemmy dejó el teléfono en su soporte. Todavía no ha confesado. Le han sometido a la prueba psíquica, pero no han descubierto la menor huella de crimen. Es posible que diga la verdad. ¿Entonces es que Multivax se ha vuelto loca? Dijo Othman. Otro teléfono se puso a sonar. Othman se apresuró a cerrar las conexiones. Conectó de aquella... contento de aquella interrupción. En la pantalla aparecieron la cara de un oficial de correcciones, el cual le dijo. Tiene que darnos algunas nuevas instrucciones, señor, respecto a la familia de Manners. ¿Debemos permitirles que vayan y vengan a su antojo, como lo han hecho hasta ahora? ¿Qué quiere decir con eso de que, como lo han hecho hasta ahora? Las primeras órdenes que recibimos se referían al arresto domiciliario de Joseph Manners. Nada se decía de en ellas hacer del resto de la familia, señor. Pues hágalas extensivas al resto de la familia, en espera a que reciban nuevas órdenes. Pero es que ese es el problema, señor. La madre y el hijo no hacen más que pedir noticias del pequeño, este desaparecido. Y su madre y su hermano piensan que él también le han detenido y piden que los llevemos a la jefatura para aclarar la suerte del muchacho. Othman frunció el ceño y preguntó casi en un susurro. ¿El pequeño? ¿Cuántos años tiene? Dieciséis, señor, repuso el agente. Dieciséis y se ha ido. ¿Sabe usted a dónde? Le dejaron salir, señor. No había órdenes de retenerle. No se retire. Un momento. Othman suspendió momentáneamente la comunicación. Se llevó ambas manos a la cabeza y gimió. ¡Estúpido de mí! Lemmy le miró sorprendido. ¿Qué demonios te pasa? Este individuo tiene un hijo menor, dieciséis años, dijo Othman con voz ahogada. Por lo tanto, es un menor de edad, y Multivac no los registra por separado, sino formando parte de la ficha de su padre. Miró furioso a Lemmy. Hasta cumplir dieciocho años, un joven no tiene ficha separada en Multivac, sino que sus datos figuran en las de su padre. Es lo que sabe cualquiera. ¿Cómo pudo haberseme olvidado? Y a ti, pedazo del cornote. ¿Cómo pudo haberse te olvidado también? ¿Quieres decir entonces que Multivac no se refería a Joe Manners? Preguntó Lemmy. Multivac se refería a su hijo menor y éste se nos ha escapado. A pesar de tener la casa rodeada de policías, él ha salido con toda tranquilidad y se ha ido a realizar a... Ve a saber qué infernal misión. Conectó de nuevo el circuito telefónico, al extremo del cual todavía esperaba el oficial de correcciones. Aquella interrupción de un minuto había permitido que Othman recuperase el dominio de sí mismo, asumiendo de nuevo su expresión fría y segura. Hubiera sido altamente perjudicial para su prestigio representar una escena ante los ojos de un policía, aunque esto habría aliviado considerablemente su mal humor. —Oficial —dijo entonces—, trate de localizar al muchacho que ha desaparecido. Si es necesario, movilice usted a todos sus hombres. Más adelante le daré las órdenes oportunas. De momento solo es ésta. Encontrar al muchacho a toda costa. El oficial contestó. —Sí, señor. La conexión se interrumpió. Othman dijo. —Díganme cómo están las posibilidades, Lenny. Cinco minutos después, Lemmy comunicó. Han bajado un 19,6% y siguen bajando. Othman dejó escapar un largo suspiro. Por fin estamos sobre la buena pista. Ben Manners tomó asiento en la cabina 5B y tecleó lentamente. Me llamo Benjamin Manners. Mi número es MB71833412. Mi padre, Joseph Manners, ha sido detenido, pero no sabemos qué crimen tramaba. —¿Podemos ayudarle de algún modo? Se dispuso a esperar la respuesta de la máquina. A pesar que solo tenía 16 años, ya sabía que aquellas palabras estaban dando vueltas en aquellos momentos por el interior del aparato más complicado creado por la mente humana. Sabía también que se bagarajarían y se coordinarían un trillón de datos y que a partir de ellos Multivac extraería la respuesta más adecuada. Oyó un clic en la máquina y surgió de ella una tarjeta. Sobre la misma venía impresa una respuesta. Una larga respuesta decía como sigue. Toma el Expresso Washington DC inmediatamente. Desciende en la parada de la avenida de Connecticut. Verás una salida espacial sobre la que se lee Multivac y ante la que hay unos guardias. Di a uno de ellos que llevas un recado para el Dr. Trumbull y te dejarán entrar. Te encontrarás entonces en un corredor. Síguelo hasta encontrar una puerta sobre la que se lee interior. Entra y di a los guardias de dentro lo que les he dicho a los de fuera. Lo mismo. Estos te flanquearán el paso. Sigue entonces. Las instrucciones continuaban por ese tenor. Ben no veía que aquello tuviese nada que ver con lo que había preguntado. Pero su fe en Multivac era absoluta. Salió corriendo para tomar el Expresso a Washington. Los oficiales de correcciones consiguieron seguir la pista de Ben Manners hasta la estación de Baltimore. Donde llegaron una hora después de que éste la hubiera abandonado. El sorprendido Harold Kimby se sintió verdaderamente aturrullado ante el número de importancia de los hombres que fueron a verle con relación a aquel muchacho de 16 años que andaban buscando. Sí, un muchacho de esas señas, dijo. Pero ignora dónde fue cuando salió de aquí. Yo no podía saber que lo andaban buscando. Aquí recibimos a todo el mundo. Si yo puedo conseguir una copia de la pregunta... Sí, puedo conseguir una copia de la pregunta y la respuesta. Los oficiales de correcciones televisaron las dos fichas a la jefatura sin perder un instante. Othman las leyó, puso los ojos en blanco y se desmayó. Consiguieron hacerlo reaccionar casi enseguida. Con voz débil, dijo Alemi. Que detengan a ese chico y que me sacan una copia de la respuesta de Multivac. Ahora ya no hay escapatoria. Tengo que ver a Gilliman inmediatamente. Bernard Gilliman nunca había visto a Gilli Othman tan perturbado. Al observar la expresión trastornada del coordinador, sintió que un escalofrío le recorría el espinazo. Con voz trémula y entrecortada, preguntó. ¿Qué quiere decir Othman? ¿Qué significa eso de algo peor que un asesinato? Mucho, muchísimo peor que un asesinato. Gilliman estaba muy pálido. ¿Se refiere usted al asesinato de un funcionario alto del gobierno? Incluso cruzó por su mente la idea de que pudiese ser él mismo. Othman asintió. No un funcionario del gobierno. El funcionario de gobierno por excelencia. El secretario general aventuró Gilliman con un nombre muy ahogado. Más que eso, mucho más. Nos enfrentamos con un complot para asesinar a Multivac. ¿Cómo? La primera vez en la historia de Multivac, la computadora nos ha informado que es ella misma quien está en peligro. ¿Por qué no me han informado de ello inmediatamente? Othman no mintió demasiado al responder. Como se trataba de un caso sin precedentes, señor, estudiamos la situación antes de travernos a redactar un informe oficial. Pero Multivac se ha salvado, ¿verdad? Dígame que se ha salvado. Las probabilidades han descendido a menos de un cuarto por ciento. Prácticamente ya no hay peligro. Estoy esperando el informe definitivo de un momento a otro. Traigo un recado para el Dr. Trumbull, dijo Ben Manners al hombre instalado sobre el alto taburete, y que accionaba cuidadosamente lo que parecían los mandos de un crucero estratosférico, enormemente complicados. Muy bien, Jim, dijo el hombre. Adelante. Ben echó una mirada a sus instrucciones y se apresuró a seguir adelante. Encontraría una diminuta palanca que tenía que bajar completamente en el instante en el que un indicador mostrase una luz roja. Una voz agitada a sus espaldas, oyó una voz agitada a sus espaldas, luego otra, y de pronto dos hombres lo sujetaron por los codos. Notó que sus pies se levantaban del suelo. Uno de sus captores dijo, Acompáñanos, muchacho. La cara de Ali Othman no se iluminó de manera apreciable al recibir la noticia, aunque Gilliman dijo con gran alegría, Sí, tenemos al chico. Multivac se ha salvado. Por el momento. Gilliman se llevó una mano temblurosa a la frente. ¡Qué media hora he pasado! ¿Se imagina usted lo que significaría la destrucción de Multivac, aunque fuese por un breve tiempo? ¿Se hundiría el gobierno? ¿La economía se paralizaría? ¿Serían unos efectos más devastadores que un...? Alzó de pronto la cabeza. ¿Qué quiere decir con eso de por el momento? Ese muchacho, Ben Manners, no tenía intención de hacer daño. Él y su familia deben de ser puestos inmediatamente en libertad e indemnizados por las molestias que les hemos causado. Él se limitaba a seguir las instrucciones que le dio Multivac para ayudar a su padre, y lo ha conseguido. Su padre ha sido puesto en libertad. ¿Insinó usted que la propia Multivac ordenó a un muchacho que bajase una palanca en un momento en que tal acción quemaría tal cantidad de circuitos que haría falta un mes de trabajo para repararlos? ¿Insinó usted que Multivac proponía su propia destrucción para ayudar a un solo hombre? Mucho peor que eso, señor. Multivac no solo dio las instrucciones a Ben, sino que eligió a la familia Manners porque Ben tenía un extraordinario parecido con uno de los mensajeros del Dr. Trumbull. Y por lo tanto, podría meterse impunemente en Multivac sin que nadie les pusiese reparos. ¿Y por qué fue elegida esa familia? ¿Y para qué? Veroset, el muchacho nunca se había visto obligado a hacer la pregunta que se hizo si su padre no hubiese sido detenido. Y si su padre jamás habría sido detenido si Multivac no le hubiese acusado de tramar su propia destrucción. Fue Multivac quien inició la sucesión de acontecimientos que casi condujeron a la propia destrucción de Multivac. Pero eso no tiene pies ni cabeza, dijo Gilliman con voz quejumbrosa. Se sentía pequeño y desvalido, y casi se puso de rodillas para suplicar a Othman, aquel hombre que había pasado casi toda su vida junto a Multivac, que devolviese la tranquilidad a su ánimo. Pero Othman no lo hizo, en cambio le dijo. Este ha sido el primer intento realizado por Multivac en este sentido que yo sepa. Hasta cierto punto estaba muy bien planeado, supo elegir la familia, tuvo buen cuidado en no distinguir entre padre e hijo a fin de distinguirnos. Sin embargo, demostró que todavía no pasa de ser una aficionada. No pudo anular sus propias instrucciones que la obligaron a comunicarle la probabilidad de su propia destrucción, lo cual se hacía mayor a cada paso que dábamos por la pista falsa. Tuvo que registrar forzosamente la respuesta que dio el muchacho. Cuando tenga más práctica, probablemente prenderá las artes del engaño a ocultar ciertos hechos, a no registrar otros. A partir de ahora todas las instrucciones que dé contendrán tal vez las semillas de su propia destrucción. Eso nunca lo sabremos, y por más cuidado que tengamos, un día Multivac conseguirá burlarnos. —Creo, señor, señor Gilliman, que usted será el último presidente de esta organización. Gilliman apurrió furioso a la mesa. —¿Pero por qué? —pregunto yo. —¿Por qué hace eso? ¿Qué le ocurre? ¿No podemos repararla? —No lo creo —repuso Othman, dominado por una callada desesperación. Nunca había tenido en cuenta tal posibilidad. Sin embargo, ahora al pensarlo, estoy convencido de que hemos llegado al fin, precisamente porque Multivac es demasiado buena. Multivac se ha hecho tan complicada que sus reacciones ya no son propias de una máquina, sino las de un ser viviente. Gilliman le miró antes de decirle, —¿Está usted loco? Pero... ¿Y qué si fuese así? Durante más de medio siglo, Multivac ha tenido que cargar con todas las preocupaciones de la humanidad. Le hemos pedido que velase por todos nosotros, y por todos y cada uno de nosotros. Le hemos confiado todos nuestros secretos. Le hemos hecho absorber nuestra maldad y defendernos de ella. Cada uno de nosotros sacudimos a ella con nuestras aflicciones, aumentando su enorme farrago. Y ahora nos proponemos hacer una carga también a Multivac, a esa criatura viva, con el fardo de la enfermedad humana. Othman se interrumpió un momento antes de proseguir con excitación. —Señor Gilliman, Multivac está harta de hacerse cargo de todos los males del mundo. —¡Esto es una locura! ¡Una completa locura! —me asculló Gilliman. —En ese caso, permítame que le demuestre algo muy importante. —Vamos a hacer una prueba. ¿Me permite usted que utilice la línea de Multivac que tiene en su despacho? —¿Para qué? —Para hacer una pregunta Multivac que nadie le ha hecho jamás. —Supongo que no será perjudicial —preguntó Gilliman alarmado. —No, pero no será lo que deseamos saber. El presidente vaciló un momento. Luego dijo, —¡Adelante! Othman se dirigió a la terminal de Gilliman sobre la mesa. Sus dedos te atlearon diestramente, formando la pregunta. —Multivac, ¿qué es lo que deseas?